Tal cual vos lo decís, Rodrigo, hemos comenzado a trabajar ya desde principios de año con toda la logística y el armado de estos cursos y talleres que tienen que ver ni más ni menos que con eso, con la capacitación para la inserción laboral. Desde un emprendimiento propio, un microemprendimiento, cooperativas, como ya tenemos algunas en el distrito, o también, por qué no, la capacitación para el trabajo, porque, por ejemplo, entre otros, tenemos el curso de práctico en tambo, que es una actividad por ahí demandada por los 12 o 13 tambos que tenemos acá en el distrito y no se encuentra personal capacitado, con lo cual es importante destacar que este es uno de los cursos que puede tener una muy interesante salida laboral, pensando a futuro y pensando también en un proyecto mucho más ambicioso que existe desde la municipalidad, desde el municipio, pensando en la futura cuenca láctea que queremos organizar y que queremos implementar acá en el distrito. Bueno, eso es un gran desafío, ¿no? Y pensando también que, justamente, Torquins es un lugar que, digo, Torquins Distrito, ¿no? Lo que tiene una cuenca lechera importantísima y que, bueno, sería poder darle valor agregado también a todo eso, ¿no? Más allá de lo que vos decías, que a veces aquellos que tienen la actividad necesitan mano calificada y que les cuesta, ¿no? Pero digo, está bueno esto de pensar a futuro, en definitiva, que es darle ese valor agregado, que estaría buenísimo, porque realmente incorporaría un montón de gente a lo que es el mercado laboral. Mira, tal cual vos lo decís, el tema lácteo es uno de los tantos. Susana Dos Santos, la secretaria, se encuentra trabajando codo a codo con el intendente. Hemos recibido mucho apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para estos emprendimientos. Y, bueno, no solo tenemos lo que tiene que ver con lácteos. Pasamos desde el rubro Trestil, donde tenemos una cooperativa local que viene trabajando, que ya tiene conocimiento en la localidad y que va a seguir capacitando a más personas para que puedan incorporarse a la cooperativa. Tenemos en lo que es el rubro de panificados también, que durante la pandemia ha sido una salida laboral importante e interesante para muchas personas que no pudieron trabajar. En lo que es faena y chacinados tenemos también la posibilidad de capacitar a jóvenes con profesores que además tienen experiencia, porque en este caso Axel Borche, que es uno de los profesores, y Álvaro Vittori, su familia también tiene experiencia en el tema de chacinados. Tuvimos la primera práctica de iniciación apícola el fin de semana pasado en Saldongaray con unos profesores de lujo, porque uno de los profesores son Lucas y Leandro Martínez. Lucas Martínez particularmente es vecino de Cierra la Ventana, pero además es el presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores y hacen este trabajo de educarnos y de enseñarnos respecto de estas tareas con un amor que uno lo siente, uno lo ve, lo puede palpar y hace que los cursos mantengan a la gente, que la gente esté enganchada en los cursos y como decíamos, ¿no?, puedan tener una buena salida laboral o desarrollar su propio emprendimiento. Víctor. Miguel. ¿Cómo te va, Víctor? Buen día. Miguel, buen día. ¿Cómo estás? Para aquella gente que quiere engancharse en alguno de estos cursos, ¿ya es tarde? ¿Todavía está la posibilidad? Sí, mirá Miguel, en este momento no tenemos abiertas inscripciones, porque la verdad que tuvimos muy buena repercusión en las comunidades de los diferentes pueblos respecto de los primeros cursos que se dictaron. Pero esto no es un proyecto que se termina acá, este es un proyecto que dura todo el año y de acá a más o menos mes y medio, dos, vamos a estar finalizando estos cursos y, por ejemplo, los que hoy se están haciendo en Sierra de la Ventana y en San Lungaray, por caso apicultura, por caso huerta agroecológica, por caso generación de plantines, manipulación de alimentos, esos cursos van a empezar a rotar. Entonces, vamos a abrir nuevas inscripciones más adelante para que la gente se pueda anotar en esos cursos. Y los que hoy se están dando acá en Torkins, para que la gente los pueda hacer en otras localidades del distrito. Así que esto va a durar todo el año. La idea del Intendente, con el apoyo del Ministro de Desarrollo Social, es capacitar cada vez más a la gente, a los vecinos, para que puedan tener una salida laboral que todos buscamos y, como decimos, sembrar la semilla de por ahí, con uno de estos cursos, poder pensar en un emprendimiento propio y no tener que depender de un patrón, de una fuente laboral, sino generar su propio recurso. Esto abarca un abanico generacional muy amplio, ¿no? Es decir, que cualquier persona, digamos, no hay límite de edad. No, no hay límite de edad. Lo que sí es algo que quiero hacer una referencia importante. A raíz de este curso y de la buena implementación que había tenido, gente del Ministerio de Desarrollo Social conversó con el Intendente y si están por otorgar becas, esas becas ya fue el primer listado y van a ser para jóvenes de entre 18 a 29 años que no tengan un ingreso formal y que sí quieran capacitarse. Entonces, esos jóvenes de 18 a 29 años que no tengan un ingreso formal y que estén haciendo estos cursos durante el año, van a tener la posibilidad de cobrar una beca de 8.000 pesos mensuales. Esto, el primer listado ya se envió, ya esta inscripción está cerrada. Van a ser, por lo que tenemos enviado, alrededor de 300 becas que durante todo el año van a estar a disposición de los vecinos, siempre y cuando esos vecinos vayan cumpliendo con la presencialidad de los cursos. Pero, como decíamos, siempre pensando en capacitar para el trabajo y, bueno, de esta forma ayudar a la difícil realidad social que nos toca vivir en lo económico y, particularmente, lo que nos ha atraído la pandemia, ¿no es cierto? Está muy bueno porque el reintegro de esas becas, en definitiva, viene a ser el conocimiento, ¿no? Está buenísimo. El reintegro es el conocimiento, sin duda, pero además es una inyección importante de dinero en la comunidad porque estos jóvenes ese dinero lo van a gastar en nuestros pueblos. Y esa es la visión que ha tenido el Intendente, por eso los ha gestionado y, bueno, de muy buen grado hemos tenido la respuesta del Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Sí, visto desde el punto de vista económico, ingresa una cifra importante al Distrito de Torkin, ¿no? Sí, sí, porque si estamos hablando de 300 becas es un ingreso importante, como decimos, ¿no? Y que va a quedar en los pueblos de nuestro distrito. Además, quiero comentarles que tenemos algunos cursos virtuales también que son muy interesantes desde varias ópticas porque también apuntamos a la cuestión medioambiental y ver esta cuestión medioambiental y los residuos pensados como un recurso, como la economía circular. Entonces, también tenemos gestión integral de residuos y gestión sustentable para aquellos empresarios o microemprendedores que, además de tener su emprendimiento en funcionamiento, lo quieren hacer sustentable. También tenemos cursos, en este caso virtuales, para ese tipo de emprendimientos. Y también de administración y administración de cooperativas. En estos días ya se están poniendo en funcionamiento esos cursos que son dictados de forma virtual. Así que hemos abarcado una amplia cantidad. Susana, la verdad, que ha trabajado mucho con los técnicos del Ministerio en este sentido. Y la idea es darle, como decíamos, ¿no? Un sentido de trabajo y social a la Secretaría de Producción para generar más, mejor trabajo para nuestros vecinos. ¿Odigo? Sí, Odigo. Pensando en esto, en la capacitación, hay tanto por hacer. Y esto también de lo que es la capacitación personal, yo también me acerco a esto del asociativismo, ¿no? Digamos, tenemos grandes ejemplos de cooperativistas, de, digamos, de emprendimientos cooperativos que han dado muy buenos resultados, ¿no? Y esto a veces pensando en potenciarse unos con otros, digamos, acercar conocimiento y demás, digo, es muy interesante. Sin duda. Fíjate que en nuestro distrito ya estamos con tres cooperativas. Tenemos en Saldungaray la 3R, que es la de los compañeros de la planta de reciclados. Tenemos a la gente de los vecinos que trabajan en el viejo mercado de Saldungaray, que ya están conformados por cooperativa y que hacen una variedad de alimentos muy, muy interesante. Y localmente tenemos, el ejemplo local sería Atex, donde, bueno, todos lo pueden ver, ya tienen una buena cantidad de, o sea, han prohibido ya a mucha gente y cada vez es más la demanda que tienen porque tienen ropa de muy buena calidad y a precios muy interesantes. De mi parte nada más, Víctor. Bueno, Víctor, la verdad que tenemos que agradecer mucho a la comunidad que se ha sumado, que ha visto de buen grado estas oportunidades que se tratan de generar, y particularmente a las instituciones. Nosotros estamos dando algunos de los cursos en la sociedad italiana, igual que las ferias se hacen en la sociedad italiana, con lo cual agradecerle a la Comisión Directiva de la Sociedad Italiana. Y esta semana arranca el de Panificados en el Barrio Sur. En el Barrio Sur también se está dando, en el Zoom del Barrio Sur también se está dando el curso de poda. Así que agradecerle particularmente a esas dos instituciones que nos abrieron las puertas de su casa para que podamos llegar a los vecinos con estos cursos.